Y bueno, Roy Bowser, mirá. La Claydenberga manifestada en el juego este de mierda. Así que está. No quiero que se escuche el audio de esto. Ahí le bajé, así lo que se soltó. La cancelación de no sé qué, pero bueno, está. Arranca-fanga con un appby de mierda, con buen appmash, que no es lo... Está jugando Clayden, este hijo de puta. ¡A la mierda! Se lo está cogiendo, Fanka vuelve a ver porque es Fanka. El Ghibi-Ghibi le hizo el Ghibi-Ghibi. Pero hace un recovery bajo, Fanka, la concha de tu madre. Ese counter que no es Clayden de vuelta. Y bueno, pero Fanka la puede remontar. Recordemos que el tipo este, el señor Rata, como está jugando... Como juega a Rivals y no Smash, seguramente no aprieta a jugo. Nera, Nera Bakker. Y baguea Fanka. Bastante cosher de su parte. Appby para empezar. Más normal ahí. Ghibi-Ghibi que le erra. Otra appby, por la duda. Le viene el tercero. Oh, NER. Oh, está cooking. Ghibi-Ghibi. Falling Ghibi-Ghibi. ¡Oh, toma! Este otro tipo está jugando a Rival, boludo. Bloquea con el Dab, que es increíble. Te voy a gritar después de esto. Ghibi-Ghibi. Appdilt. Es un upper que no pega. ¡Uh! Esto es hasta ahí, no me importa dónde se va a morir. Otro appby. No es Clayden. No le da, no le da. Fanka vuelve. Va a ser un Ghibi-Ghibi. Mirá, mirá. Ghibi-Ghibi. Tres, dos, uno. Jueguito, no. Fanka, la puta que te parió. Appby, por la duda. Jueguito. ¿Por qué? Tomá. Dash Attack. Curtió a Nala ahí. Le tibaguea, viste. Lo mea un poquito ahí, como quien dice. El upmash de carreado que tiene Bowser. Fogarmash que no pega. El 30%, pero bueno. Pues tibaneable o no, es una decisión. NER. Upmash que no va a pegar, obviamente. Su peguito. Oh, es neutral, eh. Camina, lluvia. Uh, Fogartiel de Fanka. Y ahora es tipo un down kill. Está buscando un Ghibi-Ghibi, Fanka. Está buscando un Ghibi-Ghibi. No te queda. Ah. Pero sos un muerto, Fanka. Sos un muerto. Jugando. Down throw. Mato. Ghibi-Ghibi. Se lo llevo en Ghibi-Ghibi. Game 1 para Fanka. Game 1 para Fanka. Como toco acá. Fanka 1 a 0. Fanka. Gran jugador de la UBA. Odia el juego más que yo. Va todos los viernes a mi casa y juega igual. Le hace el Langa, pero le pesa ahí. Le pesa al SMA. Le pesa al SMA. Tienes ganas de jugar a la Gongle. Estoy para... Estoy para abrir la Gongle y sacar este torneo a la mierda. ¿Qué dicen vos? No sé si me están escuchando. Uno en el chat. Va a jugar a la Gongle. Dos para seguir este torneo de mierda. Ah. Tapa una. Pasá cuenta. Te tiro 500 mangos. Dale. Ya la abrí igual. Después de este set juego una partida. Antes del top 8. Antes del top 8 y ya te la tiro. Está U. 3, 6, 6. 0, 1, 6. Tres dólares. Tiene que pagar en dólares. Vale. Así de exquisito me pongo. Tres manos. O sea que voy a farmear ahí. Tiene que pagar. Vamos arriba. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué? Para, para, para. Para. Bueno, no sé que estaba. Lo cortará brutamente para informarles que Cristiano Ronaldo va a estar en el Fatal Fury. Y no estoy inventando ninguna de las palabras que digo. Entren a Twitter ya. Vean Cristiano Ronaldo. O creo que en Instagram lo habrá subido también. Boludo. Cristiano Ronaldo en Fatal Fury. Ya está. Corto el stream a la mierda me parece. Hasta que. Ya mismo abro Steam y compro el Fatal Fury. El, el, el. ¿Qué? Ah. Estaba pensando. Bueno. Lo compro igual. Compro los dos. Todavía no me pagaron. Pero. Pero está. ¿Qué está moviendo Little Mac Bowser? Qué matchup de mierda. Qué personaje de mierda Little Mac. Sabes que me desagrada bastante. El J le mando un saludo. Porque es una personalidad de ese tipo. Pero. Qué bicho odioso Little Mac. Para mí hay personajes que aunque sean para la joda. Ya está. No lo juego. No jodas. Chau Little Mac. Chau. Boludo. Te rompió la cosa de un piñazo. Uno a uno. Yo soy muerto. Juanca. Te voy a hacer voz review para que me escuche decirte esto. Yo soy muerto. Juanca. Yo soy muerto. ¿Lo qué? Está bien. Es ciego, boludo. ¿No la ves? Sí, no. A ver que hay un chico. ¿Cuándo? Ay, la. La puta que lo reparió. La puta. La puta. La puta. Está lavado, te mate. Oh, está farmando, puede ser. Pa. No puede ser, pa. 2024 no sabes que el. Que el KO punch. Uh. No, fanca. ¿Qué haces? No puede perder este set fanca. La rema es de loser igual. La rema es de loser igual. Ya la estoy viendo. Bien, fanca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tirarías un fuego ahí? No puede ser, no sabe hacer vida ahí. Espejo, no sabe hacer vida ahí. Sí. El 15% que le vas a pegar. Qué fanca. Bowser. Pa' quien, pa' quien, pa' quien no sepa. Creo que viene el tercero, segundo mejor. Que está para atacar el juego. Después creo que Link. Creo que nada más. Limpiadísimo. Bien, fanca. Bien, fanca. Vamos, fanca. Carajo, la concha de la madre. A B. Otro más. Sí, otro más. No, va a morir todavía. Don Glopos. Re pelotudo. No. Hablando de pelotudos. Buen parry. Está esperando. Y, seis. Otro neutral B. Un jueguito. Pa' que no se acerque, viste. Pero ya, se le pasó de lado hace media hora, o sea. Fanca, recordemos que no está en un estado de sobriedad plena, ¿no? Uy, está pa' cualquiera. Esa se muerda. Es muerto, fanca. Un aplauso al rey rata. Te llamará, soy ciego, pero fanca no le abrigo. Qué pelotudo de mierda.